Que bonita la noche de anoche que pasé contigo Todo fue muy lindo, quiero repetirlo, quiero repetirlo La entrega fue tan maravillosa, tus besos los traigo todavía en mis labios Y en mi piel regados, y en mi piel regados Que locuras y que travesuras, que bien te portaste y me acariciaste En todas partes y por todas partes Porque este amor que ha brotado, a más nadie se lo he dado Y es que solamente tú, a mí me has alborotado Traigo ganas, pero muchas ganas de que aquí estuvieras Y que me pidieras que yo te lo hiciera, que yo te lo hiciera Que bonita la noche de anoche que pasé contigo Todo fue muy lindo, quiero repetirlo, quiero repetirlo Porque este amor que ha brotado, a más nadie se lo he dado Y es que solamente tú, a mí me has alborotado